Hola, este es nuestro tercer capítulo, bienvenido, en el día de hoy les quiero traer o seguir con el consecutivo de limpieza y de cuidado de la piel y de cuidado diario. En el día de hoy les tengo un súper recomendado, yo acabo de salir de la ducha y es súper delicioso. En el día de hoy les voy a poner una crema de ducha, un gel de ducha, bastante delicioso, que es con los trastos de jojoba y de mango, se los voy a mostrar para que lo vean bien. Este producto lo utilizamos en vez de un jabón diario con un corriente que estábamos acostumbrados a utilizar, entonces este es nuestro jabón, este es nuestro gel de ducha y con el nos vamos a sentir más cómodos, más tranquilos, además es para piel sensible, así que nos deja la piel supremamente suavecita, enriquecida, fortalecida. Esta gama de maturacete, aparte de este gel de ducha de jojoba y mango, también contiene otro gel de ducha, a diferencia que este es tipo exfoliante, este es un gel de ducha tipo exfoliante, entonces trae, huele delicioso, entonces es mi favorito, la verdad, es mi favorito, es que nos da energía, nos reivindica, nos da absolutamente, es pura total, es un producto que es a base de menta y de frambuesa, de frambuesa, entonces es un producto muy rico, muy fresco, y huele realmente a frambuesa, es un producto que más nos gusta, como menta y la frambuesa te queda la piel delicioso, este tipo de gel de ducha exfoliante, hay que tratarlo usar en, pues en que todos los días nos sale, pues es mi decisión, yo realmente lo utilizo cada 8 días, o cuando estoy en mis días de descanso los días de semana, entonces lo utilizo bastante, para refrescarme, para sentirme diferente, y este otro lo utilizo a diario, ok? entonces son dos tipos, de gel de ducha, es nuestro reemplazo, de joven para el baño, pero apenas salimos del baño, entonces queremos sentir deliciosos, bueno, estos dos juegos son muy recomendados del día de hoy, aparte, de este tipo de exfoliante, menta y de frambuesa, también tenemos nuestro desodorante, este desodorante es súper delicioso, tiene los mismos, el mismo contenido de jabón, la gel de ducha, el producto que es menta y frambuesa, es nuestro producto que es menta y frambuesa, es muy delicioso, es muy delicioso, es muy delicioso, es muy delicioso, un producto que te refresca mucho, que te refrescas mucho, es muy delicioso, es muy delicioso, el desodorante es muy delicioso, es muy delicioso, y estos dos productos, o los productos de naturaleza, son muy recomendados por mi 1 2 por mi soy fanática de estos productos son bastante buenos me agradan bastante y en especial los productos de membres del gran pueblo son los recomendados de la revista Inclosure en track en la página número 39 encontramos los recomendados de las mujeres Secrets Oriflame así que somos muy reconocidos son los recomendados para cuidar el cuerpo incluso en la revista dice que son como recetas caseras ¿no? entonces son productos de belleza de limpieza bastante agradables que no solamente los recomiendo yo no solo los recomiendan mis amigas mi mamá no solo los recomienda Oriflame sino que también los recomienda una marca reconociada una revista reconociada aquí en Bogotá bueno en Colombia y nada aquí en Bogotá quería darles a conocer este producto es muy delicioso luego de hacerme la limpieza normal del baño cuando es cuando me lucho también este utilizo otro tipo de jabón que ya les voy a mostrar que es este jabón es el jabón es un gel pues íntimo gel de baño íntimo para nosotros las hermanas princesas el de eliflame y el de jaliné es muy delicioso huele también muy rico y en este práctico empate voy a utilizar un poquito pronto es cremoso no cremoso huele tiene un 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 muy suave muy suave no es un amor fuerte como el de los otros productos que se siente bastante no este es un amor suave que se va rápido y que además mantiene fresco saludable es festeado y necológicamente comprobado es un producto bastante bueno también te lo recomiendo pues para utilizar una lucha este también es de uso diario y previene bastante enfermedad así que te recomiendo bastante los voy a mostrar muy bien el producto bueno luego del baño yo siempre utilizo una colonia refrescante que manejamos también el oriflame es una colonia de naranja con unas flores que en este momento no sé cuáles son pero son de fresh y natural es un producto delicioso cuando ya salgo de la ducha pues siempre como que viene viene en esta presentación entonces yo como que me llamo un poquitico como que casi que me hago otro baño un baño un baño en color es una colonia refrescante muy deliciosa después de que el baño se dura absolutamente todo el día que tú quieres y te puedes aplicar después de esto porque no es normal o no es lo que te dice a diario antes de alistarte prepararte para un largo día y de todas manera siempre 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 vas a tener el aroma en tu cuerpo es lo que te pareja después te abraza te da un besito y te dice es súper rico entonces mira es nuestra súper deliciosa colonia refrescante de naranja fresca natura que viene en nuestra presentación que les voy a mostrar también ¿alguien? bueno esas son recomendaciones del gym yo me voy a enriquecer les dejo a ustedes con el que tú y con las ganas utilizando estos productos y los invito a que por favor no pregunten y me digan que cómo hacen para tenerlo y si lo quieren tener poniendo en cuenta al 25% increíble les mando un besito un abrazo y te pongo muy bien muy bien muy bien y 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 Gracias.